Una receta de spa, 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 a fuego lento, pisar cada emoción, ser el primero en compartir con todos tu ración. Echando sal, sal, a tu sonrisa, mintiendo sal, sal, a todo rincón, confinamos que esto es lleno del sabor. Echando sal, sal, a la esperanza, mintiendo sal, sal, alambre y dolor, confinamos que esto es lleno del sabor. Confira en tu corazón una receta de spa, 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 una receta de spa, 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 una receta de spa. Marcas, lorillas, de manos cortidas, que hacen piñas sin distinción. Y una receta de loros, a dieta de tanta violencia, que hace daño sin compasión. Y una receta de spa, marcas, lorillas, de manos cortidas, que hacen piñas sin distinción. Confira en tu corazón una receta de spa. Gracias. 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 Gracias.